Música Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. La Virgen de los Dolores representa el sentimiento de dolor de María a lo largo de toda una vida ante el sufrimiento de su Hijo, de su Hijo Jesús. Se trata de una de las devociones más antiguas hacia la Madre de Dios. Y aunque su festividad es el 15 de septiembre, esta advocación goza de una importante y considerable importancia en esta semana de la pasión que vamos a iniciar ya pronto. Por eso vamos a darle la bienvenida hoy a esa advocación de Nuestra Señora de los Dolores, ya que el próximo viernes de mañana en 8 estaremos ya en el viernes de Nuestra Señora de los Dolores. Por eso, Nuestra Señora de los Dolores, representamos todas nuestras necesidades, angustias, tristezas, miserias y sufrimientos con esta novena. Oh Madre de los Dolores y Reina de los Mártires, que tanto sufriste al ver a tu Hijo flagelado, escarnecido y muerto para salvarnos. Acoge todas estas plegarias que te vamos a colocar a lo largo de estos nueve días que vamos a pasar consolándote a ti y tú nos consuelas a todos nosotros, a toda esa querida audiencia que siempre está allí dispuesta a ser consolada. Madre amable, concédenos una verdadera contrición de nuestros pecados y un sincero cambio de vida para todos nosotros, para todos nuestros familiares y para todas las familias de Venezuela y del mundo entero. Nuestra Señora de los Dolores, que estuviste presente en el Calvario de nuestro Señor Jesucristo, permanece también presente en nuestros Calvarios. Por eso, te suplicamos estas gracias de las que tanto necesitamos y encomendamos esta santa novena por la paz de Ucrania, de Rusia, de Venezuela y del mundo entero y por la salud mundial, para que veamos qué nos quiere decir Dios con esta vivencia, y Él sea el centro de nuestras vidas. Para que nuestras autoridades sean responsables y veraces y defiendan la vida y la salud de todos, por todos los enfermos, también por los que los están cuidando y por el personal médico, por todas las intenciones del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, diáconos, por la conversión de todos nosotros los pecadores, nuestros pecados y para vivir una Semana Santa con mucho amor, también por la defensa de la familia, de la vida, no al aborto ni a la eutanasia, por las benditas almas del purgatorio, especialmente por las más olvidadas y por todas las almas que están partiendo en estos momentos al encuentro del Señor, también por todos los que estamos gozando con un corazón lleno de gozo, caminando, peregrinando con Nuestra Señora de los Dolores desde aquí de Radio Natividad y por toda esa audiencia que está allí, siempre fiel a toda nuestra programación y siempre en oración. Por eso, por piedad, oh abogada de los pecadores, no dejes de amparar nuestras almas en aflicción y en el combate espiritual que estamos atravesando en estos momentos. Nuestra Señora de los Dolores, cuando los dolores y los sufrimientos lleguen, no permitas que nos desanime. Madre de los Dolores, envuélvenos en tu sagrado manto y ayúdanos a pesar, a pasar por el valle de lágrimas. Permanece con nosotros y danos tu auxilio para que podamos convertir las luchas en victorias y los dolores en alegrías. Amén. Iniciamos entonces nuestra novena a nuestra Señora de los Dolores y decimos todos Ave María Purísima sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido y propongo firmemente, ayudada por tu divina gracia, no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración inicial Oh Virgen, la más dolorosa del mundo después de tu Hijo, a cuyos dolores estuviste perpetuamente asociada, te ruego que me alcances fortaleza para sufrir por mis pecados, como tú sufriste por los nuestros, a fin de que, crucificando mis pasiones y con cuspicencias en la cruz de Cristo, llevando la cruz de mi deber por el camino de mi vida, caminando en pos de mi Señor y perseverando constantemente a tu lado. Oh Madre mía, al pie de la cruz de tu Hijo, viva siempre y muera contigo, redimido y santificado por la sangre preciosa de nuestro Redentor. También te pido por tus dolores que oigas mi petición en esta novena y si conviene, me las concedas. También todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en este peregrinar, coloquen sus intenciones a esa Virgen dolorosa y vamos a colocarnos allí a los pies de la cruz de nuestro amado Jesús. Amén. Primer día, María da a luz a Jesús en un pesebre. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue. Amén. Oración. Oh Virgen dolorosa, siendo tu árbol florido y fructuoso, fuiste tan afligida y yo, árbol seco e inútil, quiero vivir regalado y soy impaciente de toda molestia y adversidad. Te ruego, me concedas espíritu de penitencia, humildad y mortificación cristiana para imitarte a ti y a tu amado hijo crucificado por mí. Amén. Oración final junto a la cruz de su hijo la madre llorando se ve el dolor la ha crucificado el amor la tiene en pie quédate de pie de pie junto a Jesús que tu hijo sigue en la cruz cruz del lecho de los enfermos de los niños sin hogar cruz del extranjero en su patria cruz del todo caminante cruz del que sufre en soledad cruz de la injusticia y miseria de los más marginados de hoy cruz de tantas falsas promesas y de la desesperación cruz del abandono de amigos del olvido y de la traición cruz de la amenaza y del miedo la tortura y la prisión cruz de los que sin esperanza sufren sin saber para qué cruz de los enfermos cruz del alma de los que perdieron la fe ruega por nosotros su virgen de los dolores para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Padre de todo consuelo Dios de infinita misericordia y bondad que nos odiste a María como madre y modelo de cristiano acrecienta nuestra fe fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad de tal modo que seamos signo del gran amor que tienes para con todos nosotros tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores nuestras penas que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón te pedimos que si es tu voluntad nos libres de ellas pero sobre todo queremos pedirte que ni ellos ni nada ni nadie puedan separarnos jamás de tu amor ni quitarnos las ganas de vivir te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo nuestro Señor tu hijo e hijo de María la Virgen dolorosa Él vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén ruega por nosotros oh madre porque no eres solo la madre de los dolores sino también la señora de todas las alegrías nuestra señora de los dolores fortalécenos en los sufrimientos de la vida oración a la Virgen de los dolores señora y madre nuestra tú estabas serena y fuerte junto a la cruz de Jesús ofrecías tu hijo al Padre para la redención del mundo lo perdías en cierto sentido porque él tenía que estar en las cosas del Padre pero lo ganabas porque se convertía en Redentor del mundo en el amigo que da la vida por sus amigos María qué hermoso es escuchar desde la cruz las palabras de Jesús ahí tienes a tu hijo ahí tienes a tu madre qué bueno si te recibimos en nuestra casa como Juan queremos llevarte siempre a nuestra casa nuestra casa es el lugar donde vivimos pero nuestra casa es sobre todo el corazón donde mora la Trinidad Santísima amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza a ti celestial princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco noche y día alma vida y corazón míranos con compasión y no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Ave María Purísima sin pecado original concebida estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén gracias a todos ustedes por estar allí junto a nuestra Reina del Cielo en su advocación de la Virgen de los Dolores que sea ella la que consuele nuestros corazones en este largo peregrinar amén bendecida noche quedan con la Santa Eucaristía con la Madre con la Madre con la Madre en su con la Madre